¡Suscríbete al canal! 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 La verdadera parte del restaurante estaba adaptado para hacer el teatro La única vez que yo había ido a esto antes de Despertar de Primavera fue con una obra terrible cuyo nombre ya ni me acuerdo de una persona que estaba encarcelada pero de pronto bailaba flanzer Era una cosa muy fea, de verdad. Y ahí era todo como en movimiento. O sea, como que era como si nosotros entráramos a la cárcel y ahí sucediera la obra. Lo que hizo Diego del Río fue que adaptó dos espacios muy específicos. Cuando tú entras a la obra, entras como un comedor gigante. Es una mesa enorme que va casi casi de pared a pared. No tanto porque deja como espacios en las esquinas también para que se muevan los actores. Y hay cuatro hileras de sillas. Una es la barra, porque hay una barra como si fuera un bar y te puedes sentar ahí. Te puedes sentar literal en la mesa, o sea, estar sentado así con los brazos en la mesa. O hay otra hilera pegada a esa pared. A esta pared que ustedes se están teniendo que imaginar porque claramente no la están viendo. Pero entras ahí y tú decides el lugar. Es una entrada general. Una vez que entras, tú decides si te quieres sentar en la mesa. Si te sientas en la mesa, estás en la acción. Y me refiero a la acción de literal te pueden llover flores. O sea, hay un momento de golpeteo de flores en donde empiezan a llover pistilos y ramos. Y te pueden caer en la cara si estás en la mesa. Y las cosas suceden. Hay mucho pena en tu cara. Hay pene tapado por un poquitito de tela, como así de tela, pero hay pene en tu cara. Si te vas a la barra o a las orillas, ya lo tienes un poquito más lejos. Y yo, de hecho, recomiendo que te vayas a la barra o a las orillas porque tienes una vista más panorámica. De algún modo, si tú estás sentado en la mesa, hay acciones que suceden detrás de ti. Porque en estos pasillos se mueven los actores. Entonces, hay acciones que tendrías que ver volteando así o así. Y de eso da tortículis. Entonces, no lo recomiendo. Y ahí sucede la obra. Si ustedes no conocen el texto, ahí sucede la primera parte de la obra, pero ahorita me voy a lo demás. Si ustedes no conocen el texto, esta obra va de un grupo de estudiantes en un pueblo en Alemania que tienen la presión de una, ser perfectos. O sea, como que, especialmente algunos vienen de clases, vienen de distintos tipos de clases, pero especialmente los que vienen de clases más. De hecho, creo que son los de clases bajas los que tienen más problemas de, que con papás estrictos, con una escuela muy estricta, una institución que quiere mantener una buena imagen. Y por lo tanto, sus alumnos tienen que mantener una imagen perfecta. Y unos papás que necesitan que sus hijos sean los mejores estudiantes y se porten extremadamente bien. Y aparte están muy influidos por la religión. O sea, me estoy imaginando que es religión católica, pero el caso es que son de este tipo de personas que se inventan que todo es pecado. O sea, es como no puedes comerte una papa sabrita con cubiertos porque es pecado. Así básicamente es un poquito como se trata la obra. Los papás y los maestros de esta obra, todo es pecado, todo está mal. Entonces, por supuesto que en este mundo, la sexualidad y la sexualidad para niños de 14, de 15 años, es completamente relegada a algo de lo que no se habla y de lo cual nunca se debe hablar. ¿Por qué? Y entonces, el protagonista de esa obra, que es Melchior Gabor, empieza a cuestionarse y a decir, ¿por qué me están ocultando cosas? ¿Por qué los adultos no me están diciendo cómo funciona realmente el mundo? ¿Qué me están ocultando? Y necesito saberlo y necesito comprobarlo. Y él solito se empieza a declarar como ateo, que en ese tiempo, que un niño de 15 años salga a decir, ¿saben qué? Yo soy ateo, yo ya no creo en Dios. Pues era una bomba de información. O sea, era de, ¿qué nos acaba de hacer este niño? Nos acaba de destruir como pueblo. Entonces, están todos muy estresados con el hecho de que este niño se empieza a cuestionar cosas. Y el resto de los personajes que lo rodean también están pasando por ciertos momentos de cambio. Su mejor amigo, que es Moritz, él está sintiendo muchas cosas físicas, empieza a sentir como un cambio hormonal que claramente lo tiene excitado todo el tiempo. Está teniendo sus primeros sueños húmedos y ni siquiera los entiende y se siente culpable por tener sueños húmedos. Y entonces va y le pregunta a Melchior así de, oye, ¿a ti también te está pasando esto? Y Melchior le dice, sí, yo te puedo explicar qué te está pasando, porque yo sí sé, porque yo sí leo. Su libro favorito es Fausto. Y entonces le decide hacer un documento de 20 hojas en el cual le explica todo sobre la copulación y sobre la excitación y bla. Y entonces este, el otro niño se vuelve loco, pero además tiene el problema de que es un pésimo estudiante. Entonces, en un pueblo y en unas familias en las que le daban mucha importancia a lo académico, este niño es completamente la basura de la sociedad porque es el pésimo estudiante. Entonces, él está batallando con eso. Por otro lado está Vendla, que Vendla es como la mujer protagónica, que ella también se empieza a cuestionar cositas sobre la sexualidad. O sea, va y le pregunta a su mamá, ¿cómo nacen los hijos? Y la mamá le trata de sacar el cuento de la cigüeña y ella así como, mamá, ya no me creo el cuento de la cigüeña, ¿cómo nacen los hijos? Y la mamá no tiene idea de cómo contárselo, se pone súper nerviosa, le dice, ponte de espaldas. Y no sabe cómo decirle, entonces nada más le empieza a decir, pues, ¿necesitas amar? Y amar mucho, y amar muy profundo. Y entonces, básicamente no les explica nada. Y de pronto hay una niña que está siendo golpeada y abusada por sus padres. Hay otro niño que es muy parecido, que es el personaje de Hans, de Hanschel, o Henschel, no me acuerdo cómo se llama, que es el absoluto contrario a Melchior, en el sentido de que piensan muy parecido. Hans también es muy inteligente, también es muy leído, está muy informado en arte, está muy informado en mitología, tiene de hecho todo un monólogo a Desdemona que es súper interesante. Y él también ve el mundo como una cosa de, yo no soy un niño, yo sé más que lo que los adultos me están permitiendo saber, pero lo hace desde un lugar de cabeza más fría. Mientras Melchior es impulsivo, Hans es una persona de cabeza fría, inteligente, él es estratega, planea su estrategia, y es bisexual. Entonces, como que medio tiene engatusado a Ernst, que es otro de los chavitos del salón, lo tiene medio engatusado ahí, en algunos textos se maneja, de hecho que es un poquito manipulador lo que hace con Ernst, en otros se cree que es amor verdadero. Pero el caso es que, bueno, cada uno está viviendo como una situación, y conforme pasa la obra, estas situaciones que están viviendo se van empeorando un poquito para ellos, o ellos las van llevando cada vez más al extremo. Para terminar en un tragedión, obviamente no les voy a espoilear en qué termina, si ustedes han visto Spring Awakening, el musical es básicamente la misma obra, de hecho el musical es muy muy fiel a la obra original, de modo que en las escenas hay escenas que son idénticas, 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 en la obra pasa exactamente lo mismo, no hay personajes de más, no hay personajes de menos, las acciones son iguales y el final es definitivamente el mismo. Entonces, si ustedes conocen Spring Awakening, ya saben cuál es el trajiquísimo final, si no, pues nada más les puedo decir que las cosas no les salen bien a estos niños, eso sí se los puedo asegurar. Entonces, lo que hace originalmente Diego del Río y que me parece muy interesante, lo primero que quiero decirle a Diego del Río, a mí me gusta mucho ver sus obras, porque siento que cada que voy a ver algo de Diego del Río, sé que voy a ver algo interesante y entretenido y experimental, en un sentido no pretencioso de la palabra, sino que creo que Diego es, lo describió Diana Bracho ahora que estuvo de Madrina, le dijo, eres un aventurero, y siento que es justamente eso, Diego del Río es un aventurero que dice, yo no me voy a conformar con nada más entregarte una obra, una obra muy bien actuada, porque creo que uno de los pilares del teatro de Diego del Río es que elige muy bien a sus actores y los dirige muy bien, entonces rara vez te encuentras una mala actuación en una obra de Diego del Río. Entonces, bueno, este no es la excepción, hay grandes actores, hay grandes actuaciones, y lo que hace este hombre es llevarlo a un poquito más, o sea, no solo te voy a entregar aquí a mis actores que están muy bien presentados, y actúan bien lindo y qué padre, pero además pues voy a jugar un poquito con esto, o sea, qué más podemos hacer, dónde más le podemos jugar. Del mero hecho de que estén entregando esta obra en el Galera, en un lugar poco común, ya es él experimentando nuevamente, entonces eso a mí me encanta de Diego del Río, es como voy a ver qué hace Diego del Río, qué se le ocurre esta vez a Diego del Río, es como, qué se le ocurre. Y entonces, lo que primero hizo con el elenco es encontrar un elenco muy joven, o mínimo aparentan ser muy jóvenes, porque yo sé que probablemente Eugenio Rubio no lo es tanto, pero se ven muy chiquitos casi todos, obviamente no tienen 14, 15 años, pero sí se ven muy jóvenes, cosa que es distinta tomando en cuenta que Alan Estrada ha hecho Spring Awakening, y pues ya no forzosamente le crees que sea un puberto, pero estos niños sí se los crees, y lo que provoca con esto es que haya mucha inocencia en el primer acto, el primer acto es literalmente una primavera, te lo manejan tal cual, es una primavera, entonces hay poca ropa, hay mucha desnudez, no literal, porque casi siempre se quedan en ropa interior, y en ropa interior de época, porque aparte permanece fiel a la época, pero sí hay mucha desnudez, los niños están constantemente en calzones, por eso decía yo que hay mucho pene en tu cercanía, y todo se siente como muy inocente, como que viene de un lugar de juego de niños e ingenuo, y en esa ingenuidad hay mucha frustración de parte del espectador, porque los estás viendo, los estás viendo toparse con paredes, o sea los estás viendo pensar, hay un momento en el que Moritz le pregunta a Melchior, ¿las mujeres sienten placer también? o es en realidad nada más para nosotros, y la idea del sexo de Melchior es como una cosa de defensa, tú te tienes que defender, tú tienes que tomar tu lugar y defenderte, es como si fuera una batalla más que algo complaciente para ambos, entonces como que viene de ese lugar como muy ingenuo, y utilizan todo este espacio, se suben a la mesa, pasan por los pasillos, están de pronto hacen como pirámides de actores en las esquinas, y lo que también está muy interesante es que usan a la ensamble, todos tienen un personaje, pero también todos son a personaje, en el sentido de que hay momentos en los que son un árbol, o hay momentos en los que son viento, hay momentos en los que son ninfas y cupidos, entonces está increíble porque Diego mantiene a su elenco casi todo el tiempo en escena, todo el tiempo los estás viendo, les estás echando un ojo, pero no forzosamente están ahí los personajes, muchas veces solamente están como testigos, o están como objetos, a veces se convierten en gatos, de una manera no literal, es sutil, y hay música, pese a que no es un musical, se contrató a Andrés Penella, el hermano de María Penella, y yo no sabía que eran hermanos, pero luego les vi la cara y dije, ¿cómo no sabía que eran hermanos? son igualitos, que es súper talentoso, toca de todo, toca como flauta, acordeón, en algún momento saca algo parecido a un ukulele, o sea, el hombre creo que toca hasta, no es un piano, ¿cómo se dice estos pianos como el que tocaba el fantasma de la ópera? Bueno, ustedes entienden ese pianote, toca de todo, y aparte hizo la música, y durante varios momentos él hace música, se canta en armonías, él canta incluso en alemán, cantan en francés, o sea, Diego del Río se voló, hizo lo que quiso, pero de una buena manera, me refiero de una buena manera, creo que, creo que este acompañamiento musical resulta muy interesante, y al músico también lo tiene, de pronto tiene incluso diálogos, y lo tiene todo el tiempo en escena, entonces como que todo el tiempo lo estás viendo transitar de un lugar a otro, y me parece muy interesante que el personaje de Ilse, Ilse, la cosa que tiene Ilse en Despertar de Primavera, es que es el único personaje de todos los niños, que logró escapar de sus adultos, ella, eso no te lo cuentan tal cual en esta Despertar de Primavera de Diego del Río, pero ella fue abusada por su padre, y cuando fue abusada por su padre, decide huir de casa, y acaba en una especie de comuna de artistas, donde los artistas se dedican a abusar de ella, básicamente, entonces te sale de un abuso para encontrarse con otro, pero es la única a la que los otros niños la consideran como la que está en libertad, porque no está en una escuela, porque no está con sus papás, entonces al personaje de Ilse, Diego lo vuelve como una especie de fantasma, es a la única a la que casi todo el tiempo la tiene en ropa interior, a ella casi no la pone a vestirse, de hecho no estoy seguro de que en algún momento la vista, y la pone como un fantasma que vuela entre ellos y que los abraza, y como que les da como esta esperanza de la libertad si existe, que claro que después te vas enterando que la libertad tampoco existe para ella, porque básicamente la violan continuamente, pero originalmente los niños la ven como la que se salió, la que si logró salir de este lugar, les da miedo, porque por un lado es yo no quiero quedarme en la calle, o sea yo no quiero ser una homeless, pero por otro lado es que padre ser ella, entonces todo el tiempo la perciben como esta hada de la libertad, y ya después te vas enterando que de hada no tiene nada, y que se le está pasando de la chingada, pero bueno, el caso es que así se maneja un poquito el espacio, es sencilla y barroca al mismo tiempo, es una cosa muy rara, porque es sencilla en el sentido de que usa poquitas cosas, pero tiene muchos elementos, y usa muchos elementos teatrales, usa música, usa máscaras, usa insisto al elenco como si fueran props, como si fueran escenografía, entonces como que usa muchas cosas, pero a la vez son poquitas, entonces es sencillo pero barroco, y eso me parece muy entretenido, y luego llega el intermedio, y tú te sales felizmente a hacer pipí o comer quecas, mucha gente se salió a comer quecas, por alguna extraña razón, literal hay unas quecas enfrente, la gente se salió a comer quecas, y regresas, y cuando regresas te dicen, ya no te vas a sentar donde creíste que te ibas a sentar el resto de la obra, porque ahora vas a pasar a este salón, y entonces entras a otro salón, y en ese salón cambian las cosas, porque ya no estás en la primavera, si la primavera era la inocencia y la ingenuidad, el segundo acto que te presenta Diego del Río, es más como el invierno, de entrada el vestuario cambia por completo, se vuelve mucho más invernal, todo en tonos como terrosos, cafés, muy bonito por cierto el vestuario, muy muy espectacularmente bonito, yo me quiero vestir como uno de estos niños, uno de estos trágicos niños, y es como si fuera la adultez, la madurez, y no solo la madurez sino la consecuencia de, mientras que en la primavera eran niños ingenuos y tontos, que estaban haciendo las cosas un poquito porque sí, porque no sabían, en la adultez cuando llegas al invierno, porque no están adultos, ellos en realidad siguen teniendo la misma edad, solamente es un manejo visual de las cosas, en la adultez es como te tienes que enfrentar a las consecuencias de tus actos, y no importa si eres un puberto, te tienes que enfrentar a las consecuencias de tus actos, entonces entras como en este mundo mucho más oscuro, mientras que el primero era luz, todo el tiempo está todo muy iluminado, en el segundo entras a la oscuridad, y todo está oscuro y literal iluminan todo con luces, con lámparas, no se llaman lámparas como se dice, con linternas, con linternas, con faroles, hay muy poquita iluminación, casi todo el tiempo estás en la oscuridad, de hecho hay un momento bellísimo, en el que uno de los personajes no va a decir quién, aparece como en una especie de alucinación, como si no tuviera cabeza, y entonces él solito se está agarrando su propia cabeza, y el efecto lo logran únicamente a través de iluminación, pero estás viendo un descabezado, es una cosa increíble, entonces llegas a este mundo oscuro, y ahí sucede la segunda parte de la obra, que era la que yo le decía a mi amiga, abrochate el cinturón, porque viene mucho más oscura de lo que creías, mucho más densa de lo que creías, y ahí sucede la consecuencia de todo lo que pasó en el primer acto, el primer acto termina con momentos muy álgidos, entre varios de los estudiantes, que esos eran probablemente los que fueron censurados en su momento, porque son, no quiero decir exactamente qué fueron, pero sí puedo decirles que son muy escandalosos, a dónde llega la obra, a dónde llega la desesperación de estos niños, y para el segundo acto es, pues se tienen que enfrentar con lo que hicieron, porque seas niño o no, pues la vida no te perdona, la vida tiene consecuencias, entonces se tienen que enfrentar esas consecuencias, y ahí se vuelve mucho más coral, se vuelve mucho más coreográfico, la primera se siente como un acto muy libre, ves mucho movimiento, sí, pero sientes incluso que salió de los actores, el decidir qué movimiento están haciendo, en el segundo acto es una franca coreografía, donde los actores no están decidiendo nada, se están moviendo al unísono, muy, muy, muy pensado, muy, muy, muy planeado, el movimiento corporal me parece muy interesante, y hay como justamente estos elementos de juego con poca luz, que también resultan muy interesantes, y acaba siendo pues el dramón que todos sabemos que es, ahora, a pesar de que me gustó mucho, porque sí tengo que decir que me encantó, ah, bueno, y tengo que hablar de los actores, porque los actores están que te mueres, o sea, insisto, Diego del Río tiene, tiene ojo, tiene muy buen ojo para elegir a sus actores, entonces, rara vez te topas con una mala actuación entre ellos, pero a muchos de ellos yo no los conocía, y a otros los conocía menos, por así decirlo, de entrada, su protagonista, Melchior, es Eugenio Rubio, que yo lo conocía por La Divina Ilusión, y que La Divina Ilusión me parece fantástico, aquí me fascinó, y me fascinó en muchos sentidos, porque el güey está ultra sensual, hay un momento en el que, en el que tira a Vendla al piso, y le dice, te voy a sacar el diablo puta, y yo decía, que me lo saque a mí, eso provoca a Eugenio Rubio, la verdad es que le echa muchas ganas, a estar bien sensual, y está bien sensual, y aparte actúa padrísimo, de hecho, todo el segundo acto, que es un momento como muy conmovedor para él, yo nada más le veía sus ojitos brillar, y era como, me rompí el corazón, no sé, me rompí el corazón, Eugenio Rubio está padrísimo, pero a la gente, a él de algún modo ya lo conocía, pero la gente que no conocía, aquí tengo los nombres, pero el problema es que están como, como muy chiquitos, entonces me van a, me van a, me van a permitirme un momento de tira, el que voy a ser así, este, José Cobian, José Cobian sale de Moritz, yo no lo conocía, me rayó, es, era, venía, su actuación venía de un lugar tan, tan tierno, tan vulnerable, tan, no sé ni cómo explicarlo, era, era un niño, era mil por ciento niño, no sé qué edad tenga, seguramente no es un niño, pero lo que vi todo el tiempo fue un niño, y un niño muy orgánico, muy creíble, muy natural, me encantó, o sea, yo salí de él pensando, digo, salí de la obra pensando en él, y pensando en Lourdes del Río, que es hermana de Diego del Río, hermana de Aida del Río, o sea, de Luca de la vida, este, nunca la había visto actuar, yo a Lourdes un poco la conozco como, fuera de, como, como la persona en la que te topas de pronto en un estreno, y nunca la había visto actuar, y ella sale de Marta, el personaje que es golpeado por sus padres, y José Bienta un monólogo, que te rompe el corazón, en mil pedazos, como la figurita de Yadro, que se le cayó a tu abuela, o sea, es una cosa espectacular, Lourdes del Río, por favor, déjame adoptarte, o sea, necesito a Lourdes del Río en mi vida, en todo lo que haga, la próxima vez que tengo una mala noticia que darle a alguien, voy a contratar a Lourdes del Río, se la puedes dar tú, por favor, y hacer esa cara que haces, es de verdad, Lourdes del Río es una de las razones para ver esta obra, Sebastián Dante, que a él sí lo conocía, porque lo vi en Argonautica, pero de algún modo, ustedes saben que Argonautica y yo, tenemos una relación amor-odio, entonces, creo que no me había dejado llevar tanto por Sebastián Dante, y en esta obra, vi a un Sebastián Dante, que me dejó muy impresionado, a él le toca hacer el papel de Hans, lo que significa que le toca el monólogo de, 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 ya rezaste desde Mona, híjole, ese es un monólogo, aza, aza, es de estos monólogos que siento que los actores van y presentan en un casting, es ese tipo de monólogo, entonces, es, es magnífico, le queda perfecto, o sea, físicamente yo decía, es que es Hans, es mil por ciento Hans, o sea, perfectamente peinadito, y su cara de niño, porque él tiene una cara así, perfecta de niño, y hasta medio andrógino, como que podría pasar por un ángel, ya saben, es como tipo Tilda Swinton, es como de ese tipo de caras, pero en niño, eh, me pareció espectacular, espectacular su trabajo, o sea, creo que salí muy enamorado de muchos de los actores, de muchos, muchos de los actores, dije, ¿quién es esta persona? qué padre lo que está haciendo, la misma Benla, que es Ana Guzmán, que ella además es productora de la obra, que no entiendo cómo es productora de la obra, si claramente tiene 16 años, pero bueno, es productora de la obra, ella también me dejó muy impactado, muy, muy inocente su trabajo, me gustó, me gustó mucho, en general todos los actores, pero me tengo que ir a un detalle que no me gustó, y que creo que sí va a ser un detalle importante, cuando se hable de esta obra, y es el hecho que es, sumamente larga, dura sus buenas tres horas y cacho, la verdad, y lo que pasa es que, como que todos estos elementos, que usa Diego del Río, que son muy padres y muy vistosos, se alargan de más, o incluso hay más de los que la obra necesita, porque si de por sí, es una obra oscura, y es una obra densa, como ya dijimos, cuando le empiezas a meter una coreografía acá, o una coreografía allá, o un método coral acá, se empieza a alargar, 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 para el final en realidad, y luego para el final, te pasan este segundo cuarto, y en el segundo cuarto, las sillas no son del todo cómodas, entonces ya estás en el final, como la asiática, la asiática, entonces, creo que sí es un tema, la longitud, y la densidad de la obra, a mí me gusta mucho, pero siento que, mucha gente la va a percibir como, híjole, estuvo súper pesada, y sí creo que es un problema, especialmente porque se podría editar tantito, se podría cortar, unos 15, 20 minutos, creo que sí se puede cortar, no tanto la trama, porque creo que la trama está contada, de principio a fin, y está contada como debería ser, pero estos momentos, bueno, hay un momento, sí, cuando presentan, como al consejo de, maestros del instituto, que es lento, y es tal vez editable, entonces no sé, sí siento que pese a que me gustó mucho, podría entender, el por qué alguien pudiera decir, híjole, me pareció larga y pesada, porque sí creo que puede caer, en lo larga y pesada, aún así, yo la recomiendo ampliamente, no podría recomendarla más, de hecho, la amo, la amo, la quiero volver a ir a ver, Daniel no la ha visto, entonces tengo que regresar con Daniel, Daniel ama el musical, y siento que le va a encantar, es un dramón, es un dramón, agárrense, vayan con Kleenex, es un dramón, abracen a sus hijos, es un dramón, pero bueno, definitivamente, es dura hasta mediados de diciembre, entonces es una temporada muy corta, literal, creo que son algo así como seis funciones, y está los domingos, en el Galera, y no se la pueden perder, y luego, mi Terminator, Terminator, ¿qué hacemos contigo Terminator? ¿saben qué pasa? Que dentro de esta, mucha de la obra está así, de la obra, de la película está situada en México, pero hijo, se aventaron un México, que solamente les faltó el zarape y el burro, o sea, una cosa súper ofensiva, para cualquier mexicano, que yo decía, ¿qué? porque aparte ni siquiera es como, están en un pueblo en México, que podría ser cualquier pueblo, no, 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 menciona literalmente, que están en la ciudad de México, y, híjole, ni siquiera aparece Pueblo Mágico, o sea, el pueblo que te presentan en la película de Coco, donde vive Mama Coco, es un pueblo de primer mundo, a comparación de la ciudad de México, que presentan en Terminator, o sea, es una cosa de, esto no, oigan, así no es la ciudad de México, una cosa espantosísima, de verdad, de verdad, el meme de Meryl Streep diciendo, eso no es ciudad de México, y luego lo más absurdo, es que en algún momento, deciden cruzar al aredo, desde la ciudad de México, toman un tren, y se van al aredo, desde la ciudad de México, o sea, es una cosa muy poco investigada, del cómo viven los mexicanos, y sí un poquito ofensiva, la verdad, o sea, yo no podía quitarme la sensación de, están representando muy feo a mi país, y no me gusta, pero bueno, más allá de eso, que eso lo percibo yo como mexicano, porque pues no estuvo padre, es muy kitsch, es muy, yo sé que Terminator es kitsch, o sea, es I'll Be Back, pero saben cuál es el problema, que incluso el I'll Be Back, como que ellos lo fuerzan, y dicen, hay que meterlo, para que la gente entienda, que estamos haciendo referencia, a la película 2, y entonces, te meten el I'll Be Back, por todos lados, todos los personajes, hay un momento en el que dicen, I'll Be Back, y es como, pero se supone que lo dicen, de manera orgánica, no, 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 un desastre, desastre de guión absoluto, me pareció muy, la verdad es que me pareció muy kitsch, me pareció incluso aburrida, es muy chistoso, porque es como, sale Diego Boneta, y Diego Boneta, dio entrevistas por doquier, si parpadeas, te pierdes a Diego Boneta, o sea, Diego Boneta, literal, solamente salió para quitarse la camisa, no nos quedamos tontos, literal, literal, se quita la camisa, y luego deja de salir, o sea, Diego, ni se emocione, porque sale Diego Boneta, no sale Diego Boneta, no, no, no se engañen, es como Belinda en Baywatch, que es como, sale Belinda en Baywatch, ajá, sale el ojo de Belinda en Baywatch, el caso es que, me parece que, de qué trata la película, resulta que, después cree que destruyeron a Skynet, en el pasado, Linda Hamilton, es decir, Sarah Connor, logró acabar con Skynet, resulta que ahora, hay una nueva amenaza, que se hace llamar Legion, entonces, desde el futuro, mandan nuevamente, a unos Terminators, más bien, a un Terminator, a matar a una mujer, que no sabemos exactamente, por qué la quieren matar, solo sabemos que es mexicana, y es hermano de Diego Boneta, hermana, quise decir, de Diego Boneta, y quieren matar a los Terminators, y a la vez, mandan a una humana, poderosa, como se dice, como una humana, no iba a decir mutante, pero en realidad, no es que sea mutante, sino está, está como intervenida, para tener como partes robóticas, y por lo tanto, es una humana 2.0, y la mandan a defender, los de la rebelión, la mandan a defender, a esta niña, que por supuesto, no tiene idea, de por qué la están persiguiendo, como en la película 1, este, y de pronto, les aparece de la nada, a Sarah Connor, porque resulta que Sarah Connor, está recibiendo mensajes, a un celular, que le dicen exactamente, las coordenadas, de los lugares, donde tiene que estar, para salvar gente, y entonces, pues aparece, y los empieza a ayudar, pero es una Sarah Connor, que te cae muy mal, porque está muy amargada, si se le murió el hijo, no es un spoiler, se le muere el hijo, literal, la primera escena, entonces, se le muere el hijo, y está muy amargada, porque pues como se le murió, John Connor, porque pues el futuro, que ellos salvaron, pues ya se salvó, entonces esta en realidad, es otra historia, John Connor ya no importa, está como muy amargada, y todo el tiempo, se la pasa haciendo una jeta, de por si tiene, resting bitch face, Linda Hamilton, y la ponen a hacer, la tienen de jeta, todo el tiempo, y después, por alguna extraña razón, se encuentran con, Arnold Schwarzenegger en Laredo, que es un Terminator, que ya está desactivado, y que se convirtió, en padre de familia, y se hace llamar Chuck, siento que eso debería, así debería explicar, el por qué es tan mala Terminator, Arnold Schwarzenegger, sale de un Terminator, que se hace llamar Chuck, es todo lo que tengo que decir, así, es todo lo que tienen que saber, de la película, se hace llamar Chuck, el punto es que, pues si tiene sus bonitas escenas, de acción, el que los está persiguiendo, es de estos Terminators, que ya habíamos visto en realidad, en la película 2, que se pueden como, transformar, este no es tan metálico, como el de la película 2, este más bien se parece a Venom, como que se puede transformar, en distintas cosas, y es básicamente, inmatable, indestructible, y entonces lo que tienen que hacer, es pasársela huyendo de él, hasta que encuentren la manera, de matarlo, y la película es eso, básicamente es ellos huyendo, 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 y el mensaje feminista, siendo forzado, en tu garganta, o sea, como que dijeron, es 2019, es momento de empoderar, a la mujer, y entonces, y yo estoy de acuerdo, o sea, no es que esté, no es que esté mal el mensaje, el problema es lo forzado, y la necesidad de embarrártelo en la cara, es como, todas nuestras protagonistas van a ser heroínas, y las cosas que dicen, todo el tiempo están diciendo, como estos mensajes, que literal podrías encontrarte en Lady Multitask, entonces, este, como que me pareció súper forzado, no, no el hecho de que tengas heroínas, no, el mensaje de a huevo, y de a la de a huevo, y de a la, lo vas a entender, y te lo vas a tragar, como que me pareció muchísimo, muchísimo, ya lo verán, porque hay varios momentos que dices, ya entendí, ya entendí, entonces, me parece un, un refrito de las demás, si de por sí las últimas no han sido de todo buenas, en realidad las buenas fueron las de James Cameron, de al principio, estas últimas ya no sé ni por qué existen, esta todavía tendría que existir menos, lo único divertido de esta, es la mujer esta que se llama Mackenzie, voy a decir Grace, tal vez no se llama Mackenzie Grace, se llama Mackenzie, solo no sé cómo se apellida, que es la que sale como de la Humana 2.0, que me parece muy buena en el sentido de, me parece hermosa, o sea, me enamoro de ella, porque aparte es una cosa andrógina, y sensual, y divertida de ver en pantalla, o sea, siento que ella la quiero ver más, definitivamente, creo que es uno de los valores de la obra, ni siquiera el valor de la obra es Diego Boneta, porque sale un segundo, pero bueno, sale descamisado, entonces lo vamos a tomar como un valor de la película, porque insisto en decir obra de la película, hay un momento CGI, muy al principio de la película, donde hacen joven a Linda Hamilton, híjole, por favor, dejen de hacer joven a la gente con CGI, parecen Sims, parecen Sims, lo notamos, no es como que somos un público estúpido, que no nos damos cuenta, que estoy viendo algo digitalizado, entonces parecen Sims, se ve espantosísimo, el resto de la película, en realidad, ya son personas normales, ya salen sumamente viejitos, tanto Linda Hamilton, como Arnold Schwarzenegger, ya no son jóvenes amigos, ya no son jóvenes, pero sí siento que en realidad, la película es forzada, es forzada, es aburrida, es más kitsch que las demás, todas son kitsch, insisto, sí entiendo que Terminator, es una película kitsch, esta película la sentí, kitsch y más, más kitsch que nunca, o sea, como, corrientona incluso, y sí, perdón, sí es muy molesta, la percepción que se tiene de México, durante toda la chingada película, o sea, se los juro que nada más faltaba, que saliera Speedy González, estuvo terrible, terrible, entonces le voy a dar un 5.5, a Terminator, Dark Force, dijimos que se llamaba, voy a decir que sí, porque Sara no me apeló, Dark Fate, Dark Fate, claramente Dark Force, es como nombre de película de Star Wars, tal vez de hecho, así se llama una película de Star Wars, pero bueno, la siguiente película, de la que les quiero dudar, de las que, ¿qué? de la que les quiero hablar, es American Son, ¿por qué? ahí les va, tenía yo muchísimas ganas, de que estrenara en Netflix, yo no la pude ver en Broadway, en su momento, estrenó, si no me recuerdo, en 2018, entre el elenco, se encuentra una de mis personas favoritas, a quien le dedico una cada noche, que se llama Jeremy Jordan, es uno de los mejores actores, de teatro del mundo, y es un cantante excelso, si no me creen, que es un cantante excelso, por favor, busquen en YouTube, el video de él cantando, She Used To Be Mine, de Waitress, les va a volar la cabeza, y luego de ahí, se pasan al video de él, cantando un mashup, entre Over The Rainbow, y Home, de The Wiz, les va a volar la cabeza, tres veces, ya no van a tener cabeza, que les vuele, pero les va a volar la cabeza, es espectacular, entonces, sabiendo que yo lo amo, dije, necesito ver esta obra, lamentablemente, nunca pude viajar a Nueva York, a tiempo para ver la obra, entonces, la acabé viendo en película, porque, Kerry Washington, que es la protagonista, decidió juntarse con Netflix, y coproducir tal cual la obra, y transformarla en película, tal cual, es el mismo elenco, el mismo todo, ya llegaron mis invitados, amigos, estoy saludando lejos, es el mismo elenco, el mismo todo, y tal cual así, se llevaron, para hacer la obra, en película, película de televisión, película hecha para Netflix, de hecho, es tan obra, que todo sucede, en un mismo espacio, o sea, en realidad, no la transformaron, como transformaron, The Last Five Years, y que si hacen locaciones, y cambios de escenas, y bla, aquí en realidad, todo sucede, en una salita, de un, voy a decir, precinto de policía, como se dice, precinto en español, estación de policía, no sabemos si se dice así, pero bueno, todo sucede, como en una estación de policía, y están en una sala, y ahí sucede, toda la acción, es súper teatral, entonces, de algún modo, sientes que estás viendo, la obra de teatro, y lo más importante, estás viendo a Jeremy Jordan, entonces, no importa nada más, en el mundo, de qué va la película, y la obra, trata de, una mamá afroamericana, una mamá negra, es que llega, a las tres de la mañana, a la estación de policías, porque no encuentra a su hijo, su hijo está desaparecido, no le contesta el teléfono, se fue desde hace cuándo, y no ha regresado, no lleva tanto desaparecido, no lleva las 48 horas necesarias, como para que ya se considere, una persona desaparecida, lleva menos horas, pero ella sabe, que no es el tipo de persona, que no contestaría su teléfono, y para colmo de malés, las placas de su coche, aparecen en un incidente, de la policía, que nadie le sabe decir, que es ese incidente, así como podría ser, una multa, podría ser un atraco, no sé por qué dije la palabra, atraco, que me pasa, puede ser un asalto, entonces, no se sabe, lo único que se sabe, es que algo pasó con el hijo, entonces ella está desesperada, y Jeremy Jordan es el policía, que es como un policía novato, que le toca, porque está de guardia en la estación, y entonces ella lo está tratando, de convencer, como de por favor, ayúdame a encontrar a mi hijo, y él le dice, perdón, es que hay procesos, y yo no le puedo ayudar, a encontrar a su hijo, y ella está desesperada, el papá del hijo, ella y el papá, se están separando, el papá es Steven Pascal, y es un hombre exitoso, y blanco, en realidad, la obra gira muchísimo, en torno al tema de raza, ¿por qué? porque es un tema, de cómo percibe ella, a la comunidad negra, versus cómo la percibe él, pese a que su hijo, es negro, y es mitad blanco, entonces, el cómo lo percibe él, y el cómo los percibe la policía, porque durante mucho de la obra, es este tema de Jeremy Jordan, preguntándole, casi casi, ¿y a qué gang pertenece? y Kerry Washington, como mi hijo, no pertenece a ningún gang, o sea, estudia en una escuela elite, entonces, como que esa percepción, que se tiene de los negros, en Estados Unidos, que de hecho, le tienen terror a la policía, porque saben que es brutal, con ellos, es ese un poquito, el tema que se maneja, no me quiero meter, en muchos spoilers, porque siento que si, la película, te va sorprendiendo, un poquito, con las cosas, que van revelándose, conforme la mamá, empieza a escarbar, y a buscar, dónde está su hijo, entonces, por eso, no quiero revelarles mucho, pero sí les puedo decir, que básicamente, es un discurso, sobre la raza, en Estados Unidos, en pleno 2019, porque no es un discurso, de raza, de tiempos, de plantíos de algodón, o sea, es el, cómo se percibe ahorita, que hay gente, que ya, que cree que ya no hay racismo, para mucha gente, es como, hay racismo, es cosa del pasado, el white privilege, eso no existe, ¿qué es eso de white privilege? Entonces, es un poquito el juego de, no, 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 a ver, aguántame, hay white privilege, hay racismo, se maneja distinto, sí, vaya, o sea, no, 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 no estamos en tiempos de esclavitud, eso es clarísimo, pero el, cómo se ha ido transformando, y cómo ha ido evolucionando el racismo, a detallitos, que de pronto, ya ni siquiera, pelamos, o sea, ya no los consideramos como racismo, pero lo siguen siendo, entonces, de eso va un poquito la película, ahora, ¿me encantó? No, no me encantó, ¿por qué? Por dos cosas, una, me pasa como con Terminator, siento que el mensaje está atiborrado, o sea, es muy claro para dónde va el asunto, y es muy claro lo que quiere decir la, la obra sobre el tema negro, me parece que se vuelve en algún momento muy explícita, o sea, más allá de tratar el mensaje de una manera sutil, o de una manera meta, iba a decir metafísica, pero no, metafórica, simbólica, o que lo entendieras a través de sutilezas, en algún momento se vuelve absurdamente directa, ya un punto de directa, que me refiero a, ya te trata como tonto, como si no estuvieras entendiendo, o sea, como, 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 como que te lo están tratando de dar en la boquita, así como si fuera sopa de letras, dándote en la boquita, como de, estamos hablando sobre el white privilege, tómate esta cucharada, y entonces es como, sí, es que es clarísimo, es clarísimo de lo que estás hablando, pero siento que es muy, muy, muy forzado, y muy, todo el tiempo es repetitivo el tema, es muy repetitiva, y la otra cosa que no me encantó, es Kerry Washington, yo no sé, si estamos seguros que Kerry Washington sea una buena actriz, creo que yo no estoy seguro de que Kerry Washington sea una buena actriz, no sé quién nos dijo, no me acuerdo quién nos dijo, creo que es porque hacía a Olivia Pope, en Scandal, y a todo el mundo le encanta Scandal, pero creo que fuera de eso, yo nunca he visto a Kerry Washington actuar, y actuar bien, o sea, traté de acordarme, traté de acordarme ayer que vi, que vi American Son, dije, a ver, ¿en qué he visto a Kerry Washington que me haya mamado? No, no existe, no hay tal, no sé en qué momento decidimos que ella era la estrella que todos creemos que es, pero aquí demuestra bastante que no es tan buena actriz, literal, tiene muchos momentos en donde tiene que llorar, y literal hace, no le sale una gota de loco, o sea, ella tendría mucho que aprender de Victoria Rufo, literal, no se le mojan los ojos, o sea, es un llanto, hay un momento en el que Steven Pascal llora, y de inmediato es así de el llanto, ella cuando llora nada más como que frunza el señor y hace, mi hijo, está muy triste, y no le crees en nada, y todo el tiempo tiene como una cara, me pasa lo mismo que con Will Smith, que son estos actores que deciden que como están tristes, hay una cara de tristeza, y es la misma cara que van a manejar desde el segundo, uno que empieza la película hasta que se acaba, entonces todo el tiempo está haciendo, todo el tiempo es así, todo el tiempo, policía, ayude con todo el viejo, por favor, y ni siquiera cierra bien la boca, y entonces me estresó muchísimo, porque es como, Kerry Washington, estoy tratando de conectar contigo, y no lo estoy logrando, porque cabrón eres una mala actriz, que está pasando, y luego lo platiqué con, no les voy a decir el nombre de la persona, con la que lo platiqué, porque no lo quiero quemar, por si él no quiere ser quemado, pero le dije, oye ya sabe que había visto American Son, y le dije, oye estoy mal yo, Kerry Washington no nos dio nada, y me dijo, no no estás mal tú, Kerry Washington no nos dio nada, entonces bendito descubrí que mi opinión, no soy el único que piensa así, pues definitivamente Kerry Washington no nos dio nada, creo que es una buena, creo que es una película interesante, creo que es una película que definitivamente vale la pena ver, más allá de Jeremy Jordan, pero si les tengo que decir, obvio, que tienen que ver a Jeremy Jordan en lo que hago, o sea si Jeremy Jordan un día decide hacer un video leyendo la sección amarilla, veanlo, pero bueno, más allá de eso, si me parece interesante el tema, o sea si es, si viene de un lugar que resulta interesante, especialmente para un público 2019, si queremos oír ese mensaje, si queremos saber, si queremos saber los recovecos de esta historia, especialmente nosotros que vivimos fuera de Estados Unidos, y que de pronto nos resulta hasta ajena, si si es interesante, definitivamente lo es, las actuaciones de Steven Pascal, de Jeremy Jordan, hay otro actor que sale, honestamente no me sé su nombre, son solo cuatro actores, todos ellos creo que están haciendo un excelente papel, Kerry Washington a mi me queda de ver, y si siento que la trama está repetitiva, y forzada, fuera de eso, finalmente claro que la recomiendo, y lo que está padre, es que la gente que no pudimos ver la obra, de algún modo estamos recibiendo un poquito de esa obra, porque es idéntica, entonces se siente Broadway, la verdad es que se siente Broadway, y eso está padre, entonces bueno, la recomiendo ampliamente, y antes de irme, quiero hacer una nueva sección, y mis productores, ¿qué? ¿qué están diciendo? ¿por qué? después es una sección chiquita, ok, es una sección chiquita, originalmente le iba a poner, all this but goodies, porque quiero recordar como, una película, una película que podamos ver actualmente, en alguna plataforma digital, llámese Netflix, Amazon, claro, video, en alguna en la que esté, pero que podamos recordar, una película que valga la pena de antaño, y que tal vez tengamos un poquito olvidada, pero no le voy a poner, all this but goodies, porque creo que eso hacían en, Universal Studios, no Universal Studios, ¿cómo se llama? X en la radio, el caso es que decidí ponerle, all this but still fucking awesome, y así con esa voz, que es voz de, ves mi voz de Beetlejuice, es como, como que la pasas, como de un lugar tranquilo, y adolescente, como la voz que yo tengo originalmente, y luego te vuelves Beetlejuice, es como, all this but still fucking awesome, entonces, mi primera película, para all this but still fucking awesome, es, 30 Days of Night, ¿se acuerdan de 30 Days of Night? La acabo de volver a ver, estoy enamorado de 30 Days of Night, estoy enamorado de 30 Days of Night, desde que tengo memoria, porque de hecho tengo, la novela gráfica, la amo, es una película de vampiros, es una película de vampiros, muy oscura, que se va a lugares, ultra violentos, ultra sangrientos, casi, no es de Frank Miller, pero es como, al estilo Frank Miller, sin llegar a ese punto, de preciosismo, de Sin City, porque es mucho, iba a decir naturista, no digo naturista, natural, no es, no es tan natural, pero vaya, si es, si está muy estilizada, muy sangrienta, muy violenta, si a ustedes les gustan esas cosas, ustedes saben que el género de terror, es mi género favorito, entonces, definitivamente, les va a gustar, es una película de terror, que tienen que ver, si no la han visto, o rever, si la vieron hace mucho tiempo, y ya la tienen olvidada, porque es magnífica, de que trata, es un pueblo en Alaska, en el que se les va la luz, literalmente, por 30 días, en alguna fecha del año, y entonces, los vampiros, hijos de puta, deciden que es el mejor momento, para ir a tragarse, a toda la población de ese pueblo, porque pues se les va la luz, por 30 días, y entonces, pues los poquitos sobrevivientes, la historia sobre los poquitos sobrevivientes, el cómo pasan esos 30 días, para lograr sobrevivir, y volver a ver la luz del sol, es muy interesante, el malo principal, el fantasma principal, es Danny Houston, Danny Houston, es una maravilla, yo tengo una foto con él, y estoy muy orgulloso de eso, es una maravilla, es un villano, al que le quieres lamer la nariz, de lo gran villano que es, este, fabuloso, y otro de los villanos, pero es humano, ese villano, es Ben Foster, Ben Foster haciendo un trabajo, como el que nunca has visto, yo no puedo entender, como Ben Foster está casado, con Robin Wright, eso es una cosa, que solo quiero poner allá afuera, en realidad no tiene nada que ver, con la película, pero no lo entiendo, pero el caso es que está haciendo, un trabajo, súper interesante, es como un loco, como un poquito, como el, se me acaba de olvidar, el personaje este, de las películas, y las novelas de Drácula, el que está loco, y está en un manicomio, se me acaba de olvidar, alguien se acuerda del nombre, del personaje de Drácula, que está loco, y está en un manicomio, no, Ripley, Radley, una cosa así, pero bueno, es como un poco, está channeling a ese personaje, es como una locura, porque él quiere ser transformado, en vampiro, pero entonces está medio loco, y tiene los dientes negros, y vapea, y es una cosa gloriosa, o sea la película es así, es como medio repulsiva, pero no repulsiva, a nivel grotesca, de ya medio asco, como Mimic, por ejemplo, o sea no sabe esos lugares, pero si tiene estos personajes, como demasiado perversos, y eso me encanta, y bueno, una de las protagonistas es Melisa Leo, que no sé que haga Melisa Leo de su vida, o sea como que si me preocupa un poquito a Melisa Leo, o sea como que si quiero saber si vende Price Shoes, la verdad, pero, pero si es una de las protagonistas, y me da mucho gusto ver a Melisa Leo, porque siento que era padre, era bien padre, y como que no la utilizamos lo suficiente, pero bueno, es un oldie, but still fucking awesome, que definitivamente tienen que ver, o sea es, si les gustan los vampiros, y compren también la novela gráfica, yo la conseguí no sé en donde, probablemente en alguna mole, o en algún lugar así de geeks, la conseguí, y es padrísima, es mucho más, curiosamente la novela tiene mucho más humor, es un poquito, es menos seria que la película, la película se toma muy en serio a sí misma, o sea no hay ni tantito humor, es gótica, y es oscura, y es taciturna, y literal, así como no hay luz en el pueblo de Alaska, no hay luz en la película, pero bueno, sí es muy, hay unas muertes padrísimas, hay un momento en que uno de los personajes toma un tractor, y con eso se pone a matar vampiros, es glorioso, entonces definitivamente si no lo han visto, y si les gusta el terror como a mí, este es un oldie, but still fucking awesome, que no se pueden perder, y ahora sí siento que con eso ya me puedo despedir, antes de que mis productores digan, ¿qué está haciendo este güey? ya vio que sus invitados están aquí, sigue hablando, ¿qué le pasa? pues bueno, me voy a despedir, pero no antes sin volverle a agradecer a Aratro Films, por hacer todo esto posible, acuérdense de ayudarme a nombrar a las cámaras, la pinta, la niña y la Santa María, y ¿qué otra cosa iba a decir? ah bueno, y volverle a agradecer a León León Design, que ya vieron que hoy puse mi este, no sé ni qué chingados es esto, pero mi este en color fucsia, porque siento que el fucsia me va mejor, pero bueno, acuérdense que me pueden seguir en absolutamente todos lados, como imuni, latina, b de vaca, guión bajo, m de mamá, doble o, n de nutella, y les respondo básicamente todo, si alguno de mis reviews les gustó, o no les gustó, y dicen, ¿sabes qué? Terminero es la mejor película del mundo, me lo escriben, y lo platicamos en Instagram, ¿les parece correcto? muy correcto, entonces, nos vemos a la próxima, y esto es muy importante, me voy a Nueva York mañana, entonces, los próximos capítulos de reviews, les voy a estar, poco a poco les voy a ir dando cositas que vi a Nueva York, porque voy a ir a ver mucho, entonces, les voy a ir soltando poco a poco, no lo quiero soltar todo de golpe, pero les voy a ir soltando poco a poco, entonces, prepárense, porque mínimo, si viene el review de Moulin Rouge, mínimo, nos vemos brujos. ¡Gracias! 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 Gracias.